Estamos en la regional Atlántico en la primera reunión de la delegación total que va para Shanghái. Es un espacio donde tenemos expertos, competidores, algunos delegados y algunos jefes de equipo preparándonos para la competencia y estamos desarrollando algún trabajo de fortalecimiento de habilidades técnicas y habilidades blandas que nos van a permitir obtener muy buenos resultados en las competencias en Shanghái. Hemos aprendido muchísimo de nuestros expertos porque ellos ya tienen un recorrido muy largo, ya han tenido intervenciones de este tipo anteriormente. Específicamente en tres participaciones ya a nivel mundial. Entonces ellos cargan una experiencia increíble, cargan momentos, cargan recuerdos y saberes que nos van a impulsar a nosotros de una manera increíble. Es muy importante que la delegación que va a representar al país lo haga desde todos los aspectos, no solamente en el marco técnico hacer una excelente representación y seguramente traernos una medalla, sino dejar muy bien puesto el nombre de nuestro país en la conducta, en la ética, en los lineamientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!